Y en la playa me pedía que la llevara al fondo del mar Y ella sola me decía que conmigo se quería bañar Y en lo que sea pasará, bajo el agua que yo me amaba Si me pides te voy a dar, con ese baño el sol y tú no te vas Y imagínate yo morena, besándonos sintiendo la arena Y el calor de tu piel que te quema, y el sabor que corre por las venas Los corazones que se aceleran, los emociones que se te alteran No pierdas tiempo de ella, el buen cantante de la arena Y en el agua los dos maniéndose cuenta de la arena Y yo solo tranquila o en la playita Y si me pides te voy a dar, con el agua que yo me amaba Si me pides te voy a dar, con ese baño el sol y tú no te vas Y en el agua los dos maniéndose 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 Y en lo que sea pasará, bajo el agua que yo me amaba Si me pides te voy a dar, con ese baño el sol y tú no te vas Y en el agua los dos maniéndose Si te altera, no pierdas tiempo, lea el buen que atendaré Si, en el ámbito de los dos bailando se cantan Y yo solo traí el agua en la playita Si, en el momento tienes tu bello que entra en la beca Mira cerca de beca Si, en el ámbito de los dos bailando se cantan Y yo solo traí el agua en la playita Si, en el momento tienes tu bello que entra en la beca Si, en el momento tienes tu bello que entra en la beca Si, en el momento tienes tu bello que entra en la beca